Ya está con nosotros el técnico de Colo-Colo, le preguntábamos en el corte, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo había sido este día después de tantos meses de tensión? Lograr relajarse, Gustavo, me imagino que te imaginabas, eras optimista, esperabas vivirlo, pero ¿cómo es sentirlo haberse salvado finalmente de esta cuestión tan complicada que fue ese partido por el desempate, por la permanencia con la Universidad de Concepción? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo para todos ahí. Primero, bueno, decirles que disculpas porque no, a lo mejor alguna otra entrevista que podíamos haber tenido no se pudo hacer por el momento, por todo lo que nos estábamos jugando, por estar totalmente concentrado en estos momentos, o en esos momentos tan importantes y difíciles. Así que fueron, sí, fueron, digamos, situaciones en las cuales uno fue, digamos, adaptándose. Nos tocó vivir momentos muy difíciles donde pensamos que no iba a ser tan difícil. Llegamos hasta el último partido, pero creo que se han hecho muchas cosas positivas, las cuales nos permitieron llegar con mucha fortaleza a jugar el último partido. Yo creo que ya lo podríamos haber definido antes, no se pudo dar, por distintas situaciones. Tuvimos que terminar decidiendo el último partido y fue un proceso duro, difícil, pero creo que hemos salido todos muy fortalecidos, jugadores, cuerpo técnico, todo el club en general. Gustavo, ¿cuál fue el momento donde lo viste más lejos? Donde pensaste, uff, esto parece que... Después de Serena fue donde estuvimos momentos más difíciles, creo. Pero a partir de ahí tuvimos un clic, tuvimos charlas, situaciones en conjunto, charlas individuales, hemos manejado situaciones en las cuales nos han fortalecido mucho. Yo creo que hemos trabajado mucho en la unión del grupo, del vestuario, de que el objetivo sea en común, que no había objetivos individuales, sino el objetivo era a uno solo, del equipo. Nos hemos, digamos, hemos visto la realidad, ¿no? Ahí fue donde vimos la realidad y nos propusimos entre todos salir de una manera, digamos, cambiando muchas cosas. Nuestra actitud, nuestra forma de jugar, nuestra idea de juego, nuestra mentalidad. Y yo creo que es fundamental. Es fundamental porque tuvimos un cambio en todo sentido, desde lo futbolístico, porque cambiamos la forma, la actitud, la entrega, la agarra, el compromiso, la unión. Entonces eso se empezó a ver. Lo que empezamos a trabajar fuera, también se vio mucho dentro del campo de juego. Empezamos a sumar puntos donde pudimos salir de ese lugar. Estábamos a cuatro o cinco puntos abajo, en descenso directo. Ese fue el momento más difícil, creo. Y después empezamos a sentir otras sensaciones, el ambiente, otras vibras. Empezamos a unir, digamos, mucho más en cada uno de nosotros, unir las relaciones mucho más cercanas. Y, bueno, fue fundamental para poder conseguir el objetivo. Hola, Gustavo Vici, por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Vici? ¿Todo bien? Sí, sí, ahora mejor, ahora mejor. Gustavo, cuando... Dos preguntas, cortitas las mías, y ya después no te muestro más, porque sé que querés descansar y querés irte de vacaciones a pesar de que tenés que hacer cosas. Cuando yo llegué a Boca, los hinchas me decían el mundo Boca, ¿no? Llegás al mundo Boca y yo digo, ¿qué mundo van a tener estos especiales? Y la verdad es que cuando llegué, sí había un mundo Boca que yo no conocía y que me sorprendió. Entonces, mi primera pregunta cortita es, ¿existe el mundo Colo-Colo, las presiones? A pesar de que no jugaste con público, ¿se siente la presión social de ser el entrenador de Colo-Colo? Sí, se siente una, digamos, sentís que estás en un gigante, sentís. Por eso hemos trabajado mucho en evitar interferencias. Las interferencias son todas aquellas situaciones adversas, ya sea de redes sociales, de comentarios, de periodismo en general, que nos puedan transmitir situaciones negativas, porque las situaciones negativas las vivíamos en carne propia cuando perdíamos, cuando jugábamos mal, cuando estábamos en el fondo de la tabla. Entonces empezamos a evitar interferencias, empezamos a enfocarnos en el objetivo, en el día a día, en los objetivos, en prepararnos. Nosotros cambiamos, cambiamos totalmente la energía que había en el día a día, se sintió unido, y para enfrentar estas situaciones que produce Colo-Colo, todo lo que rodea a Colo-Colo, todo lo que repercute extra futbolístico, lo que haces futbolísticamente en la cancha, ¿no? Entonces nos sirvió un montón, nos unimos mucho más. Hoy los jugadores están todos muy bien, somos una familia realmente, una familia realmente. Todos están felices, contentos, o sea, se sabe que se jugaban finales por un objetivo totalmente distinto. Uno sentía confianza, sentía seguridad, sentía que el que tenés al lado es tu hermano, que te va a ayudar, que vas a pelear con él, que no te va a abandonar nunca. Y eso la verdad que fue fundamental. Nosotros jugamos distinto, no jugamos bien, o bonito, o lindo, jugamos como un equipo que va a sumar puntos, con mucha agarra, con mucha entrega. Y la verdad que por momentos lo hicieron de una manera extraordinaria. Por supuesto que todo lo demás viene con un funcionamiento de repetir constantemente un equipo, de darle entrenamiento, y nosotros eso no lo pudimos hacer nunca. No lo pudimos hacer nunca. La verdad que hasta el último partido sufrimos lo más adverso que he sufrido desde que llegué a Colo Colo, que fueron las lesiones, la falta de jugadores importantes. El último partido nos faltaban 6, 7 jugadores que habían jugado de titular o que eran titulares en su momento. Igual, los que entraron, Rojas, Solari, Jara, Béjar, chicos jóvenes, combinado con experiencia. Y la verdad que lo hicieron muy bien, fueron un equipo durísimo. El rival nos llevó solamente con una posibilidad de gol que fue adentro del área en el segundo tiempo de Waterman. Así que bueno, muy contento por lo conseguido. Yo siento que fue un título, para mí fue como ganar un título. Fue más importante que alguno de los títulos que he ganado. Siento que doy ese valor porque estaba en un momento muy difícil, muy difícil, y llegamos a un momento fantástico en la convivencia, en el grupo, en el vestuario, y dentro del campo eso se notó. Más allá de las ausencias, se notó mucho. Gustavo, juvenal por acá, te saludo y te felicito por lo siguiente. Tu aplomo fue puesto a prueba. Tú hablas de las interferencias. Yo te pregunto qué hizo, qué te convenció de continuar en el proyecto en Colo-Colo cuando muchas veces esas interferencias no vienen tanto de afuera y vienen muchas veces desde adentro. ¿Hay algún cambio en el proyecto que aún nosotros no conocemos? ¿Hay algún cambio que solicitaste? Quizás tener un gerente más empoderado cerca tuyo porque la sufriste bastante. Sí, sufrimos mucho. Mucho porque tuvimos que solucionar muchos inconvenientes y que bueno, eso sí fue importantísimo el aporte de los dirigentes del presidente en solucionar el tema económico con el grupo con los jugadores con algún jugador en especial acercarse a los jugadores los jugadores a los dirigentes empezar una unión que después se vio totalmente dentro del campo. Si bien nosotros formamos una familia el vestuario de Colo-Colo hoy es una familia estamos la verdad muy contentos de haber hecho este proceso con mucha angustia pero con una seguridad los jugadores me daban una confianza una seguridad y estoy seguro que yo también sentía el mismo respaldo de parte del cuerpo técnico y fuimos muy fuimos o sea nos fortalecimos muchísimo durante el proceso nos fortalecimos mucho nos dábamos mucha mucha confianza muchos ánimos entre nosotros jugadores entre ellos y la verdad que fue fantástico más allá de que nos tocó terminar hasta el último partido tuvimos una charla muy muy buena que fue después de no haber podido ganar el partido previo a la UNE-11 cuando nos empatan al minuto al minuto 92 con un penal después de eso estábamos muy muy caídos y tuvimos una charla muy buena antes de bajar en el club en el micro todos y la verdad que ahí me di cuenta que el partido este con la U de Conce lo íbamos a ganar más allá de las ausencias me di cuenta que los jugadores utilizaron esa adversidad para fortalecimiento para fortalecerse para cargarse de energía para ir a jugar a esta final y desde el primer minuto lo salieron a buscar se consiguió el gol el segundo tiempo sí pudimos creo que defendimos un poco atrasados pero bueno yo creo que se consiguió el objetivo que para mí fue le doy valor como si fuera un título más en mi carrera Gustavo ¿qué tal? con Marcelo Muñoz un gran abrazo y bueno felicitar por el triunfo de ayer que era importante para ustedes pero yo lo decía previamente que Colo-Colo esté jugando un partido así obviamente es es un fracaso para una institución que está tan acostumbrada a los éxitos y el trabajo que venga ahora para que este 2021 estar peleando la parte alta donde está acostumbrado no va a ser menor ese trabajo y ayer en la conferencia de prensa usted dio una frase que por lo menos a mí me gustó bastante que tienen que estar alineados con la comisión fútbol para que usted no imponga jugadores y tampoco le impongan a usted sino que sea de mutuo acuerdo hoy día en la conferencia de prensa Aníbal Mosa dijo esto está conversado con la comisión y el entrenador es una decisión dolorosa pero nos hemos visto obligados a hacerlo con la partida de Esteban de Matías y de Barroso y escuché recién que usted en otro medio señaló que le gustaría retener a Julio Alberto Barroso ¿qué pasó ahí? lo que pasa que cuando llegamos nosotros parte del proyecto de la segunda de la temporada esta que vamos a iniciar ya nosotros sabíamos la intención siempre del club era renovar hacer una renovación del plantel que por supuesto que iba a ser de los jugadores a lo mejor de más edad o que tenían más tiempo en el club o que no no iban a jugar toda la temporada digamos o que no terminaron jugando toda la temporada los 90 minutos todos los partidos digamos una cosa así entonces por eso a veces nosotros terminamos este partido final y yo a la madrugada ya me vine porque muy pocos días de vacaciones y hacía mucho tiempo que no veía aparte de mi familia quedó una una reunión pendiente yo cuando llegué estuve de acuerdo en que la renovación se iba a hacer pero bueno hoy por hoy a mí me gustaría volver a hablar con el directorio con el presidente que siempre me escucha que siempre estamos alineados y siempre tratamos de hacerlo mejor para el equipo porque bueno hay una situación sí que es fundamental tenemos todavía a Matías Aldivia que se está recuperando que no a lo mejor no va a poder jugar la Supercopa no va a poder iniciar el torneo porque viene de dos lesiones graves digamos o de mucho tiempo él está bien se está recuperando Julio Baroso tuvo una gran temporada jugó los 90 minutos casi todos los partidos es un jugador que no ocupa cupo que no es extranjero juega como nacional entonces podría haber una posibilidad de de Nachal una reunión sería bueno analizar bien ese tema para ponernos de acuerdo tal vez buscar la solución ¿no? de poder tener a Julio y que pueda podamos estar cubiertos en esa posición y poder empezar la temporada con todo un plantel completo digamos y en todas las posiciones tener dos jugadores por puesto y estar cubiertos para tener una temporada porque tenemos que jugar si bien no tenemos torneos internacionales tenemos que jugar como para clasificar a un torneo internacional por lo cual esta temporada tiene que como yo lo dije después después de terminar este partido tenemos se lo dije a los jugadores ahora tenemos que pensar en salir campeón tenemos que pensar en salir campeón para tratar de llegar lo más alto posible ¿no? no es decir bueno quiero salir campeón y vas a salir campeón pero bueno tienes que formar un plantel bien competitivo tener todos los jugadores necesarios y y poder desde la planificación lograr ese objetivo ¿no? Gustavo lo que pasa es que dentro del diagnóstico que hemos hecho desde afuera es que a veces la la jerarquía en Colo Colo no queda muy clara y creo que parte del error usted no no es responsable porque llegó cuando ya muchos errores se habían cometido es que justamente este tipo de decisiones a veces se toman en este caso en el directorio y no y no se le consultan o no o no están alineadas con sus deseos ¿no le preocupa que que esta tendencia siga y que a veces primen otros criterios que no son los estrictamente deportivos y terminen afectando su trabajo? Ah bueno yo no tengo dudas que que vamos a a charlar vamos a reunirnos vamos a hablar de este tema es por supuesto que eh el directorio tomó una decisión pero bueno siempre se puede hablar ¿no? eh hay motivos deportivos hay motivos técnicos que que se pueden rever llegamos eh con un jugador que es Matías Saldivia que se está recuperando todavía ¿no? entonces tenemos que tener ahí un jugador que ya nos ha demostrado todo este torneo que ha tenido muy buenas muy buenas actuaciones ¿no? si bien es un jugador que que a lo mejor estaba estaba a lo mejor ya pensado en una lista se podría charlar y se podría rever yo no tengo ningún problema eh generalmente hemos hablado todo con 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 el presidente con el con el vicepresidente con el gerente que estaba en su momento para incorporar a Maxi Falcón para incorporar a Solari para incorporar a todos los que han bajado etcétera etcétera y y nos hemos puesto de acuerdo o sea que siempre hay momentos para charlarlo para para debatirlo y para ponerse de acuerdo nosotros yo estoy abierto y los dirigentes también para poder llegar a la mejor decisión y poder eh en conjunto tener un equipo competitivo como todos queremos para poder pelear el campeonato y clasificar a Colo Colo la Copa Libertadores Gustavo eh Luis por acá eh entiendo que y escuchándolo usted que solamente esa conversación partiría por Barroso ¿no? del resto del listado que hoy día dio Aníbal Mosa es muy difícil eh que uno de esos jugadores pueda nuevamente integrar el plantel de Colo Colo lo que pasa que Barroso fue tal vez el único jugador que jugó los 90 minutos la mayoría de los partidos ¿no? y y se da la situación que estamos analizando uno como entrenador que está todo el tiempo si bien todos creen que estoy de vacaciones estoy todo el tiempo con la planilla mirando tratando de formar un plantel no equivocarme y dejar dos jugadores de nivel por puesto para poder empezar el 21 de marzo ya se empieza jugando un título ¿no? tenemos que tener a todos los jugadores a disposición desde el inicio de la pretemporada para para tratar de formar en esa pretemporada con esta pretemporada un equipo que pueda ser capaz de ganar un título en un partido y hoy por hoy tenemos esa posibilidad ¿no? que está ahí que ha demostrado que ha hecho un partido que bueno es una vez un tema por ahí que para hablarlo para charlarlo para debatirlo y y si los demás jugadores a lo mejor no tuvieron todos los minutos durante estos o esta temporada a lo mejor que que dé la tranquilidad de que todo este torneo que se inicia puedan estar 90 minutos todos los partidos y bueno ya las decisiones de la renovación ya nosotros las sabíamos como cuerpo técnico cuando llegamos que si iba a ser una renovación estuvimos de acuerdo en el proyecto estuvimos de acuerdo en todo la verdad que que siempre se habla con el presidente con la gente con los dirigentes y nos vamos a poner de acuerdo siempre o sea y acá no tengo dudas que también va a pasar lo mismo así que lo más importante ahora es planificar de la mejor manera para que podamos desde el inicio ya ser un equipo fuerte Gustavo ahí en la renovación que usted habla se le va el goleador histórico del club un referente el capitán y en algunos partidos ahora último veíamos a Morales a Parragué la no partida de Parragué es cuando en el partido con O'Higgins a qué se debió yo encontré un poco raro ahí cuál fue la decisión el motivo un partido distinto a lo mejor decidiste que él jugara el siguiente partido o en ese partido no lo veía o en la semana a lo mejor no lo viste como acostumbrada porque para mí fue un alza el de Parragué el último tiempo y me pareció extraño no verlo en el partido con O'Higgins sí, bueno había entrado a lo mejor dos partidos y no había estado en su mejor nivel futbolístico a veces hay cambios que no salen jugadores porque juegan mal pero a veces entran jugadores que también merecen estar ¿no? y tenemos tres delanteros con distintas características nosotros hemos cambiado la forma de jugar en un momento jugaba Esteban casi todos los partidos de titular 50, 60 minutos y a lo mejor después entraba Parragués después jugó Parragués y después entraba Esteban Esteban se lesionó empezó a jugar Morales porque cambiamos un poquito la idea cambiamos un poquito empezamos a atacar más los espacios tratamos de jugar duelos con extremos y atacar los espacios con la característica de Morales tratar de de abrir defensas con movimientos con velocidad con potencia en otros momentos cuando estaba Esteban jugábamos más tratamos de jugar más con pelota triangulaciones o juego interior Esteban pivotea muy bien es un jugador que aguanta muy bien y pivotea Morales ataca más el espacio Parragués ataca por momentos el espacio y pivotea también o sea entonces utilizamos a los tres los tres merecían estar en ese partido puntual yo tuve como una corazonada digamos de que Esteban iba iba a entrar iba tal vez a hacer el gol del triunfo no se dio me hubiese encantado que hubiese sucedido se lo dije a él porque él si bien jugó bastante conmigo después se lesionó y eso lo postergó eso lo hizo hizo como retrasar su momento y bueno y hoy terminó jugando Morales y Parragués yo creo que que bueno también son decisiones que los entrenadores tomamos por por característica por lo que pueden generar y por la forma que estábamos jugando eran los jugadores que que elegimos para iniciar estos partidos Gustavo antes dijiste que ante la necesidad no estaban mostrando un fútbol lindo no sé cuál fue la frase textual sino que un fútbol que buscara los resultados no jugamos vistoso no jugamos y es válido digamos bonito no jugamos más simples a lo mejor muchas veces juego pero en este partido si vos te pones a ver generamos siempre situaciones si 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 lo mío es para para este año Gustavo mi pregunta va más para para el 2021 donde me imagino va a querer mostrar otro tipo de fútbol y a mí por lo menos hay algo que que me gustaría saber un poquito más me encantó lo de Jason Rojas en un momento tan complicado la historia Colo Colo rindiendo de tal manera como lateral derecho pero yo tenía el debate ayer con mis compañeros si es que es un lateral de un equipo más protagonista de un equipo más vistoso o si es que va a volver a su puesto original que es central que va a pasar en ese caso bueno hoy lo tengo considerado en los dos puestos ¿no? lo tengo considerado como lateral lo tengo considerado como central es un chico cumplió hace pocos días 19 años o sea él con 18 años un chico nacido en el club estaba defendiendo una posición una situación de su club en un momento en el momento más complicado de su historia ¿no? tiene muchísimo valor para mí lo que hizo Jason creció en una en un momento horrible ¿no? un momento difícil que ningún jugador de la cantera digamos de un club quiere quiere debutar o quiere jugar o quiere estar presente en estos momentos ¿no? pero bueno le tocó estar lo hizo muy pero muy bien tuvo muy pocas fallas muy pocas fallas yo digo siempre que y les digo a él a él y a todos los jugadores el que no falla aquel que no falla es porque no hace nada siempre vas a cometer errores entonces lo importante es saber que cometés errores y tratar de solucionarlo para que el partido siguiente no lo vuelvas a cometer mirar los videos como le mostramos los videos individuales que todo el tiempo le estamos mandando los videos individuales de los errores de los aciertos mirar los videos tácticos grupales las acciones defensivas ofensivas yo no tengo duda que él está creciendo de una manera impresionante ¿no? impresionante y en un momento difícil para un chico difícil yo creo que y ojalá sea así creo que tiene un techo muy alto creo que va a seguir creciendo va a poder jugar muy bien de lateral porque si bien no tiene mucho juego ofensivo las pocas veces que pasa lo hace con mucha seguridad y ha metido centro y pases muy pero muy buenos por ejemplo el centro que le mete a Mouche que falla el segundo palo contra Pobresal es un centro que él roba una pelota la acomoda levanta la cabeza y le da a Mouche para que haga el gol y siendo marcador central con 18 19 años jugando de lateral entonces yo creo que el pibe va a ser un aporte muy importante en cualquiera de los dos puestos ojalá ojalá que sea así que siga creciendo y bueno lo de Solari también después bueno hemos jugado con Alarcón con Morales son chicos de 20 21 22 años entonces hemos hecho creo que hemos tenido por necesidad en algunos momentos que cambiar mucho pero también hemos descubierto y le dimos posibilidades a jóvenes que lo han hecho muy bien en un momento tan complicado Marcelo Vega está con nosotros también Gustavo te va a saludar desde su casa Hola Gustavo felicitaciones también Gustavo está la idea también de poder cambiar la forma de jugar te lo pregunto porque es muy difícil y no ha dado resultados jugar con 3 arriba cuando mejor le fue a Colo-Colo fue con Mirko Yossi con Elvich con Línea de 3 con Guede con Línea de 3 con Néstor Tapia la Libertadora con Línea de 3 y desde Mario Sales adelante jugando con 3 arriba no ha dado resultados es muy complicado no es fácil hay que tener los jugadores para jugar ahí ¿está dentro de la idea poder jugar a veces con otra forma? Es muy importante nosotros llegamos en un momento que el plantel ya estaba formado estaba constituido llegamos en un momento difícil de muchos inconvenientes por eso es muy importante esta situación que estamos viviendo todo este momento de planificar y constituir un plantel a mí me gusta jugar de una manera que bueno lo puedes plasmar a lo mejor en MLEC de Ecuador en la selección de Ecuador los primeros dos años en Católica el año 2019 a mí me gusta jugar de esa manera en Oriente Petrolero en Bolívar a mí me gusta jugar siempre arriesgando para ganar no ir en busca del resultado juego más ofensivo que el que estamos mostrando ahora mucho más ofensivo pero bueno nosotros en esta circunstancia hemos cambiado un poco la idea nos hemos adaptado a todas estas adversidades de cambio constante de jugadores entonces hemos entrenado muchísimo el orden táctico la disciplina táctica en la presión en la pelota y después hemos hecho dos o tres movimientos simples que son atacar el espacio movimientos de los extremos hacia adentro duelos individuales o sea provocar los duelos individuales cuando estaba volado después cuando estaba Costa ahora que está Solari en un momento jugó Moche Béjar hemos cambiado un montón de jugadores por tantas lesiones entonces hemos tratado de jugar y de provocar esos duelos individuales que hoy nos dio el gran resultado porque nosotros hemos trabajado la distracción y la tenencia de dos o tres pases en un sector en el sector izquierdo para dejar a Solari mano a mano en el sector derecho y bueno así viene el gol digamos un pase para Jara Jara para Solari queda mano a mano dentro del área donde él se siente más más fuerte y hace un golazo y después pegó otra en el travesal casi de la misma manera entonces hemos entrenado dos o tres situaciones que nos han dado mucho resultado porque si bien no hemos generado tanto fútbol como me gustaría como nos gustaría a todos hemos sido contundentes hemos hecho el gol en momentos claves y en otros nos ha faltado hemos fallado también y bueno pero hemos fortalecido un equipo que nos hacían goles muy fáciles que perdíamos muchos partidos en los últimos trece partidos solo hemos perdido uno que fue contra Wander que habíamos jugado dos veces tres días digamos veníamos de jugar tres días antes de un partido durísimo creo que fue contra Antofagasta fue un partido cargado de emociones y cosas feas y bueno no tuvimos la actitud pero después todos los los demás doce partidos hemos jugado de una manera excelente manteniendo un nivel de concentración y una disciplina táctica que nos dio resultado al final Gustavo vos sabés que a lo largo de todos los años que yo vivo en Chile he visto llegar muchos jugadores argentinos con un nombre importante y con pocos resultados deportivos y he visto llegar a otros chicos como Solari sin una historia y de a poquito se fueron haciendo muy importantes no quiero ser irrespetuoso con el jugador porque lo quiero mucho que es Nicolás Blandi pero yo no puedo explicar su llegada a Chile yo esperaba que hiciera 50 goles y no se pudo adaptar ¿hay algún diagnóstico sobre el presente o el momento que estaba viviendo Blandi en Colo Colo y la otra es si te gusta Cañete? Mirá Blandi es un gran profesional es un pibe muy positivo yo lo conocí estos cuatro meses y días que estoy no lo vi tal vez tener una continuidad en los entrenamientos para poder jugar al 100% porque lamentablemente tuvo muchas lesiones a veces los jugadores de fútbol llegan a un club soñando que van a triunfar y tienen lesiones le cuesta la adaptación o no sé cuál sería el motivo que lo postergó porque un jugador que tiene un currículo muy bueno que hizo tiene un promedio de gol capaz que de un gol cada tres partidos cada cuatro o sea y jugó en Boca en San Lorenzo en Argentino Junior no pudo él demostrar sus mejores condiciones él tendrá a lo mejor su motivo lo que lo que a lo mejor no lo deja ser el mejor jugador posible las lesiones pueden haber sido una de las cosas yo nunca lo tuve continuamente entrenando mucho tiempo como para darle tantas posibilidades que pueda jugar y que pueda porque no no lo tuvimos por este tema de las lesiones así que fue a lo mejor y pasa a lo mejor en otro fútbol hay jugadores que van como digamos como refuerzos importantes y terminan a lo mejor no pudiendo así que bueno ¿Y Cañete te gusta o no? A mí me encantan esos jugadores me vas a acordar a Riquelme nosotros ahí tenemos otras opciones estamos buscando otras opciones ojalá que se pueda concretar ahí el presidente me dijo que estaba muy cerca de concretarse una opción ojalá que se pueda dar que y bueno hoy por hoy no es Cañete el jugador que estamos intentando contratar pero sí es un buen jugador es un jugador que puede jugar bien en cualquier club En base al sistema táctico Gustavo con volante creativo con interiores como fue la católica Claro nosotros nos fuimos adaptando al club a la situación empezamos 4-3-3 en un momento jugamos 4-4-2 creo que fue contra Wisterman con dos delanteros etcétera etcétera no veía los resultados que quería empezamos a jugar 4-2-3-1 con un media punta un enganche la idea la idea siempre fue tener un enganche bueno Matías después vino el Mago Valencia ahora Jara en algún momento jugó Costa porque tenía muchas lesiones y Costa tuvo que jugar de extremo por derecha por izquierda de interior de media punta y bueno la idea es esa yo creo que ahí con Carmona y Fuentes para esta situación encontramos una solidez que le daba libertad a lo mejor al volante ofensivo y a los extremos en muchos momentos para poder hacer esos movimientos que tratábamos de hacer y de entrenar con los jugadores que teníamos a disposición para cada partido y hemos encontrado mucha solidez y coordinación defensiva que nos han hecho muy pocos goles muy pocos goles creo que ahí en nueve partidos tuvimos la base invicta o sea hemos mejorado mucho en la parte defensiva en el orden táctico en esa situación y estamos en deuda y sabemos que tenemos que mejorar mucho en la parte ofensiva en el funcionamiento que eso te lo da también las como decía Menotti no Vichy las pequeñas sociedades que decía Menotti en aquella época que no las pudimos tener todo el tiempo no pudimos todo el tiempo cambiando jugadores Gustavo ¿cómo administró la presión después de lo que pasó con O'Higgins? porque me imagino que tan cerca de lograr el objetivo y ese penal más encima cometido por uno de sus jugadores más fuertes más queridos por la hinchada las amenazas que sabemos que sufrieron varios jugadores era un partido que se veía muy complicado ¿de dónde sacó la energía? ¿dónde encontró la motivación para que su equipo jugara el partido que jugó ayer? sobre todo hasta el primer gol fue un muy buen partido después lo aguantó bien tuvo una sola llegada al arco el rival y parecía que anímicamente después de los O'Higgins era muy difícil levantarlo ¿cuál fue el proceso ahí? sí trabajar mucho en la parte anímica en la confianza después antes de bajar del micro después que veníamos de Rancagua yo subí a la parte alta donde estaban todos los jugadores y hablamos de una manera maravillosa yo creo que ahí me di cuenta que el próximo partido lo íbamos a ganar porque yo hablé con el corazón los jugadores reaccionaron de una manera la verdad muy sentida después del partido con O'Higgins hubo muchos llantos jugadores que paraban por no haber conseguido el resultado porque se había escapado de una manera increíble y yo creo que esa charla antes de bajar del micro fue fundamental para para que ellos puedan revertir anímicamente enseguida pasar a a pensar de otra manera y lo lograron porque no solamente ese día sino al otro día a la mañana entrenamos y volvimos a hablar de lo mismo en una charla con todos hablé con algunos individualmente empezamos a agarrar una energía una confianza el día del partido bueno no sé si ustedes a lo mejor están cerca en la arenga yo creo que se escuchó hasta Santiago del vestuario entonces no tuve duda en ningún momento de que este partido lo íbamos a agarrar no fue tanta presión sino estábamos enfocados en revertir esa situación y en jugar con el corazón como lo hicieron entraron del primer minuto hasta el final al 100% y 100% Gustavo Quintero en Colo Colo esta temporada ¿no? Sí yo bueno después de este objetivo que era el primero que en algún momento y lo vuelvo a repetir en algún momento dije el objetivo es sacar a Colo Colo donde está pero clasificando a una copa bueno cumplimos el objetivo más importante que era sacar a Colo Colo del lugar de este peligro inmenso y el segundo objetivo es el campeonato hay que pensar en lo más alto para poder crecer como equipo tener un objetivo importante para que los jugadores se comprometan con ese objetivo y puedan jugar para poder llegar a lo más alto así que ojalá podamos constituir el plantel que podamos el mejor plantel posible para poder darle muchas alegrías a la gente que ha sufrido mucho que se ha angustiado durante toda la temporada esta que termina Gustavo Quintero muchas gracias no sé si le puedo desear descanso porque creo que no lo va a ser mucho pero lo felicito por lo logrado porque en un momento se veía realmente realmente difícil así que felicidades y descanse lo que pueda y nos vemos luego bueno muchas gracias por supuesto agradecerle el apoyo a toda la gente a toda la gente a toda la hinchada en la calle después de los entrenamientos en algunos momentos difíciles en todo este camino hacia la final y por supuesto a todos los jugadores haber entregado todo el 101% ellos saben a qué me refiero el 101% entregaron todo para dejar a Colo-Colo en el lugar donde debe estar siempre y por supuesto agradecer a mi familia que siempre siempre están ahí siempre siempre en todo momento gracias Gustavo un abrazo ahí está Gustavo Quintero con nosotros